chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y saben que presentamos los juegos y ofertas de la semana antes que nada unas ligeras noticias y comenzamos con un nuevo battle royale que quiere destronar a fortnite se llama farlight 84 con acción muchas armas y jetpads este juego es desarrollado por lily games y es una mezcla de género que estará llegando este 2021 ofreciendo un estilo particular de combate va a tener un nuevo contendiente de batalla fortnite que esperas de este juego piensas que va a ser mucho mejor que fortnite o será un juego más del montón también hay un bug de red dead redemption 2 que convierte un puente en una improvisada y espectacular cama elástica la verdad este bug está sorprendiendo a muchos de los jugadores y el vídeo que estás viendo te voy a dejar el link completo en la descripción este usuario está jugando de manera online si tú quieres intentarlo tienes que ir a hannigan steed ubicado en el mencionado rancho msmart fanline y armadillo y al parecer os te ocurre cuando tú clavas un objeto como una hacha un cuchillo en la parte inicial del puente lo que provoca el efecto de una cama elástica me cuentas en la descripción si lo intentaste pero vamos a comenzar con los juegos de sting y uno de ellos las flor is still really chill lava este juego vas a evitar los azulejos de lava baratos colocados al azar y recolectar varios potenciadores en el camino para ayudar a rescatar a su esposa a este protagonista que es un pollo juego de disparos pvp en línea donde tus pistolas de etiquetas láser no son realmente armas láser sino más bien son armas normales puedes probar tú este juego y me lo dices en la descripción continuamos con it's grown to try to shoot a new girl in a dungeon un nombre muy largo controla un espadachín de primera clase de la familia loki y lucha contra hordas de enemigos en este juego de disparos donde vas a elegir a cinco personajes de apoyo los cuales también tienen diversos disparos que te van a ayudar a pasar este estilo de juego tiene cinco pases y un jefe que esperas para poder disfrutar otro juego es children of silent town probable acompaña lucy y sus amigos en este juego de aventura sombrío y bellamente dibujado por los creadores de lito briegos en colaboración con el estudio de luna lucy le tiene miedo al bosque como cualquier otra niña todas las noches los rugidos de los ecos le quitan el sueño pero ahora lucy tiene la edad suficiente para investigar por su cuenta y ver que esconde este tenebroso bosque la verdad parece muy bueno el juego pruébalo y me cuentas en la descripción continuamos con una review o prólogo y este es el primer acto de un juego puzzle aventura donde un niño debe resolver el misterio detrás de la distorsión de su casa para disfrutar de una variedad de entornos y descubrir qué está sucediendo en su casa va a haber una respuesta a todo y una manera de poder regresar todo a la normalidad explorando todos los escenarios vas a interactuar con personajes únicos y entablar conversaciones para poder descubrir más acerca de este mundo por último tenemos from the shadows y este es un juego de plataformas de rompecabezas cooperativo en el que los jugadores tienen que abrirse camino a través de una mansión misteriosa resolviendo acertijos que giran en torno a la mecánica de la luz y la sombra los dos jugadores se darán cuenta rápidamente de que no son bienvenidos en este castillo cuando sean golpeados por una misteriosa maldición tendrán que unir fuerzas para escapar a pesar de la hostilidad de los ocupantes del local pruébalo y me lo dices vamos a comenzar con algunas ofertas que están importantes en estas rebajas de otoño que están hasta este 1 de diciembre que es el martes comenzamos con amonas ya sabes que este juego está a cinco dólares pero por la promoción nos ayuda a cuatro dólares ya sabes cómo es el estilo de juego es un juego que está verdaderamente funcionando en la mayoría de los streamers y tú puedes disfrutarlo a un precio muy conveniente con las actualizaciones que se vienen también tenemos la franquicia de metro que está un 80 por ciento de descuento donde vas a encontrar diferentes juegos tanto de metro 2033 metros last night night redux entre otros recuerda que este es un juego de primera persona de acción de horror y supervivencia exploración y sigilo está ambientado en una era post apocalíptica y tú vas a poder disfrutar de este juego con una rebaja de 80 por ciento de descuento así que aprovechalo también hay una franquicia de tom clansin que está un 75 por ciento de descuento sabes que aquí puedes encontrar un shooter en primera persona realista survival terror también es cooperativo online así que te lo recomiendo dungeon domain están ofreciendo tanto el 2 y el 3 pero recomiendo que está más barato del dungeon 3 porque recientemente salió como juego gratuito en epic games vamos con hitman 2 que está completo un 80 por ciento de descuento el juego me sale a 12 dólares el juego vale 60 chicos baja demasiado y vas a viajar alrededor del mundo rastrando tus objetivos en los exóticos lugares del mundo abierto de hitman desde soleadas calles hasta oscuras selvas en ningún lado se está salvo del asesino más creativo del mundo el agente 47 mientras tanto no te puedo mostrar todas las ofertas que están porque son muchísimas pero acá te presento el link donde puedes descargarlo y te estoy mostrando acá también una variedad de listas de juegos que puedes aprovechar así que vamos a continuar y esta vez nos vamos a epic games recuerda que en modo rona ya está disponible para que los descargues gratis y esta es una experiencia todoterreno definitiva que ponen las jugadoras en el asiento del conductor para asumir el desafío de manejar vehículos todoterreno y recorrer paisajes impresionantes maneja 19 potentes vehículos todoterreno cada uno con sus propias características y equipamiento vas a completar objetivos y entregas a través de zonas peligrosas vas a explorar un mundo muy vasto y vas a disfrutarlo gratuitamente hay otro juego que va a venir este 3 de diciembre que es cap story podría decirse que es el juego indie más conocido de todos los tiempos cap story ofrece una historia original con personalidad propia misterio y diversión a toda velocidad puedes correr saltar disparar volar y explorar y mucho más de lo que tú puedes esperar de esta gran aventura así que te lo recomiendo rápidamente pasamos a playstation 4 y te recomiendo que vayas ya ya a descargar este juego que está completo es a partir de un book minecraft que puede correr completamente el juego más online y debes tener una cuenta desde la store japonesa puedes crearte un nuevo usuario desde la store japonesa y aquí te estoy mostrando una lista en la cual tú puedes poner los códigos postales para crear el usuario y descargar el minecraft gratis primero el minecraft gratis y después de ese minecraft se te va a agregar la versión completamente con trofeos y vas a poderlo jugar online así que aprovechalo porque puede estar por tiempo limitado ahora también por playstation plus hay juegos para playstation 4 y 5 que se van a desbloquear pero vemos algunos como es world's rumble este world's como nunca antes lo has jugado con intenso combate multipleta forma con 32 jugadores utiliza variedad de armas favoritas como la bazooka y la escopeta más nuevas adiciones al armamento para atraer el dolor a estos gusanos mientras subes de rango vas a poder personalizarlos y vas a formar de una gran aventura con muchos desafíos colaboraciones que te van a ayudar a disfrutar este juego por otra parte está just cause for salta la experiencia de un mundo abierto lleno de acción y causa causa con una amplia variedad de armas vehículos y equipos mientras rico rodríguez salta en paracaídas hacia los exóticos climas de suramérica voy a explorar un vasto mundo que te va a gustar también está rocket arena este es un shooter online de 3 versus 3 donde nunca te quedas sin acción pero una fantástica lista de bebés con distintos cohetes y habilidades para dominar la arena conoce cómo asincronizar y esquivar liderar tus objetivos descubrir nuevas estrategias basadas en tu equipo para que puedas también probar diferentes artículos en este juego así que aprovecha si tienes playstation plus es tu oportunidad chicos y de fin de semana hay multi jugador online un dato también que no pasa por alto es el sábado 19 de diciembre a las 12 hasta el domingo 20 de diciembre van a tener un multi jugador online gratuito si no tengas playstation plus así que bueno se podía mencionar no es tanto el tiempo pero bueno chicos yo hasta aquí dejo la información nos vemos en un próximo vídeo gracias por el apoyo recuerda recomendarme nuevas secciones para aumentar en el canal y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones chicos